Hola, bienvenidos al canal de Instagram de Beatriz Bodas. Hoy os quiero contar una curiosidad sobre las alianzas de boda. ¿En qué mano ahora quieres colocar? ¿En la derecha o en la izquierda? Pues mira, aquí en España, en Cataluña, en las cifras reales, en la comunidad valenciana, lo suelen utilizar en la mano izquierda. Pero el resto de España lo utilizan en la mano derecha. Puedes elegir la que quieras. Lo que sí que tenemos claro es el dedo anular. Yo voy a explicar por qué. Utilizamos un anillo porque es un círculo, que el círculo es el símbolo de la eternidad. Además, se coloca en el dedo anular ya desde la época de los romanos, porque pensaban que existía una vena llamada Moris que conectaba directamente con el corazón. Bueno, pues además, en la cultura asiática hay un juego en el que cada dedo representa a un miembro de la familia, que si queréis lo podéis hacer conmigo. Si juntamos así las manos, veremos que el dedo vulgar significa que los padres algún día se marcharán y tendrán su camino. El índice son los que representan a los hermanos, que también se separarán de nosotros porque cada uno tirará por un lado. Luego, este es el corazón, que nos representa a uno mismo. Este dedo lo vamos a bajar y ya seguimos juntando todos. El dedo meñique significa los hijos, que también cuando se hagan mayores se independizarán. No se para el dedo anular. No se puede. Pues este es el que representa a la pareja. Por eso está claro que se tiene que poner en el dedo anular. Ya por último, como os comentaba, podéis elegir la mano derecha o la mano izquierda. Eso es lo que más os guste. La mano izquierda mucha gente la elige porque está más cerca del corazón. Y la mano derecha se elige también porque es la mano más importante con la que hacemos todo. Así que eso ya depende de tu gusto. Espero que os haya gustado y os veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!